¿Qué es la fe católica viva? Leyendo algunos párrafos de la homilía del Papa Juan Pablo II acerca de este hecho, de esta conversión, nos dice el Papa La conversión de San Pablo, o de Paulo, o en aquel entonces todavía Saulo, se realiza a través del sufrimiento. Se puede decir que antes fue derrotado en él a Saulo, el perseguidor, el judío, para dar vida al cristiano. Al evangelizador, al apóstol. La vocación de San Pablo, la llamada de San Pablo, fue algo particular. Como muchas llamadas, como muchas llamadas se han verificado aquí en la Sagrada Escritura. La llamada de los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento, la llamada de los profetas. Hay una situación similar. Ahora, el hecho de que muchos dicen, bueno, pues claro, Jesús se le apareció y estuvo frente a él y lo llamó, pues le tuvo que obedecer. No, o sea, también hay un mérito en él de responder que sí. Sí, recuerden que incluso nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios que hubo personas de las que fueron llamadas y respondieron que no. Recuerden aquella situación famosa del joven rico. Dijo, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y el joven rico no quiso. Es una decisión. Estaban frente a frente Jesús y las personas. Jesús llama a ellos como nos llama también a nosotros. Y también, tanto en nosotros como en aquellos grandes personajes, hemos tenido la libertad de decir sí o no. En este caso de San Pablo, que en aquel entonces era Saulo, dijo sí. Fue un encuentro personal con Jesús, que lo llamó, lo invitó, le presentó el plan, el plan que tenía para su vida. Y Saulo dijo sí. La misión que Pablo recibe de Cristo está en armonía con la que le confió a los doce apóstoles que Jesús había escogido precedentemente. Con un matiz muy particular, la misión de Pablo era de ir específicamente a los gentiles. Es decir, a los que no eran judíos. Y ahí es donde empezó a crecer grandemente el cristianismo. Aunque si recuerdan, efectivamente, la misión de Pablo inicia no directamente con los gentiles, sino predicando a los mismos judíos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los primeros depositarios de esa elección. Ellos habían sido el pueblo elegido. Y como pueblo elegido, habían recibido esa visita del Señor. Y el Señor había venido para ellos y para todos, pero de una forma especial para ellos, en medio de ellos. Y por eso San Pablo estaba interesado, primero que nada, en convertir a los judíos. Y ya que los judíos, en algunos casos, o en muchos casos, le cerraron la puerta, es cuando se da cuenta de que su misión, no solo los judíos, sino su misión es ser apóstol de los gentiles. Y así, así sucede que, nos cuenta el Papa Juan Pablo II, pero acaeció que yendo en el camino cerca ya de Damasco, cuando él tenía la intención de perseguir, atrapar, condenar a los cristianos, a los que seguían a Jesús el Cristo, a Jesús de Nazaret, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente le envolvió una grande luz del cielo. Dice el mismo Pablo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí hay una cosa muy interesante. Primero que nada, como también lo platicamos cuando reflexionábamos sobre el tema de saqueo, cómo Jesús se dirige a nosotros por nombre, que quiere decir, nos conoce. En este caso, Jesús sabía perfectamente quién era ese perseguidor. Saulo, Saulo, le dice, hasta repite su nombre, como enfatizando. Y luego le dice, ¿por qué me persigues? Saulo pudo haber pensado, yo no te estoy persiguiendo a ti, Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Jesús se identifica con sus seguidores, se identifica con su cuerpo. Los seguidores somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, es el mismo Cristo a quien se está persiguiendo. Y esto lo está afirmando el mismo Jesús. ¿Por qué me persigues? Siendo claro que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor se identifica con nosotros. Dice, tú persiguiendo a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Yo estoy en ellos y ellos están en mí. Ante esta pregunta, seguramente quedó grabada en la mente de Pablo, que después, en sus cartas, desarrolla la teología del cuerpo místico de Cristo. Es San Pablo quien compara la iglesia, los miembros de la iglesia con el cuerpo, como los miembros del cuerpo, que al final afirma es el cuerpo de Cristo. Cuando San Pablo dice, así como los diferentes miembros de nuestros cuerpos tienen diferente función, pero todos siendo diferentes forman un solo cuerpo, así en la iglesia, los diferentes miembros de la iglesia tenemos una diferente función y aún siendo diferentes formamos un solo cuerpo. Esto impactó profundamente a San Pablo, en aquel entonces Saulo, y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, Nazareno, a quien tú persigues. Dice que ahí los que estaban con él vieron la luz. Otra redacción dice, no, no vieron la luz. Y, como les dije, hay tres narraciones de la conversión de San Pablo en el mismo libro de los hechos de los apóstoles. ¿Contradicción? No. O sea, la narración es de acuerdo al contexto que nosotros podemos observar en cada ubicación de estas narraciones. se vio rodeado de esa luz. Esa luz que, podemos decir, ¿vio o no vio a Jesús? Sí lo vio. Lo vio perfectamente. Se le manifestó Jesús. Y de esto, de esta manifestación de Jesús, requiere una reflexión más profunda. Porque el mismo San Pablo nos afirma que sí, él vio a Jesús. Y de esto, vamos a reflexionar un poco, porque esta es la clave, el encuentro de Jesús y Pablo. Ese encuentro que cambia toda su vida. No le cambien. Continuaremos con la reflexión de la conversión de San Pablo.